hola 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 a todos esto es dragon creep a muy inicio este canal donde vamos a hablar de cripto, bitcoin, defi y todo lo que encontremos en este mundo de las criptomonedas pero vamos a tratar de encararlo desde un punto de vista más de un análisis un poquito más hasta el hueso porque porque he cansado de buscar vídeos ver material leer artículos pero sobre todo ver vídeos buscar vídeos en youtube en la red y no se encuentra material donde busquen adentrarse al proyecto como una de las cosas que me gustan dentro de las cripto son las defi todos los proyectos que he visto dando vueltas hablan muy por encima de estos dichos proyectos así que la idea es encontrar algo un poquito más relajado pero llegar un poquito más a fondo como quien dice o como me gusta decir llegar hasta el hueso así que bueno muchachos vamos y damos comienzo Pantherswap a simple vista pareciera una copia idéntica de Pancakeswap le han cambiado los iconos algunos gráficos pero se ven muy muy similar estos que son son gel farming son aportadores de liquidez dentro de las defi se están haciendo muy populares corre dentro de la Binance Smart Chainz y vamos a ver un poquito la presentación que tiene si lo que vamos a hablar ahora es algo común donde lo podemos ver en todos lados Pantherswap es una granja de rendimiento de adquisición de liquidez automática que corre bajo la Binance Smart Chainz que tiene tiene algunas cosas particulares que le han agregado por ejemplo tiene un impuesto o un costo de fee de transferencia del 5% cada vez que vos compras panther hay que pagar el 5% cada vez que vendes panther otro 5% y cómo lo distribuyen ese 5% ese 5% se distribuye un 4% va a la liquidez para poder obtener más liquidez del token y el 1% se quema para disminuir la inflación del token le han agregado los bloqueos de cosecha que quiere decir que a medida que vas obteniendo rendimiento cuando estás dentro de los pool te pone un reloj para para limitarte que vos puedas hacer los los hardware o hacer las cosechas ese reloj está puesto entre dos y ocho horas según los distintos pool agrega algo muy novedoso que el sistema antiballena que quiere decir que te rechazan más del 0,5% el suministro total si vos querés hacer una compra vamos a ver que lo más importante que no se ha visto en otro farming es el sistema antiballena que es este es el máximo que vos podés comprar o sea que el máximo que vos podés comprar son 80 panther que eso cuánta humedad son perdón son 80 mil 855 panther al precio actual por 1.1.491 o sea que el máximo que puedo comprar como ballena son 120 mil dólares para qué hacen esto de que no dejen que entre la ballena para que no metan presión a la hora de vender el token y tomar ganancias nos dice que tiene fondos bloqueados por 370 millones un número muy alto que es más bueno tiene después sistema lotería tiene la liquidez y el volumen que eso ya lo vamos a ver un poquito más profundo la página principal es muy 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 similar a pancake swap la dirección de los contratos lo que hablamos recién del 5% que te cobran por entrar por salir tenemos los sistemas de antivallena pues tenemos el roadmap que es el mapa del proyecto que ya han cumplido un par de cosas como el lanzamiento está bueno así cuando lo ponen con tilde porque uno puede llegar a ver el avance tienen los lanzamientos del proyecto hicieron una auditoría ya vamos a ver qué auditorías tienen hecha ya está listado en coin market con gecko está rada la solicitud del estado está con twitter los concursos de twitter después han desarrollado un exchange descentralizado como pancake como pancay swap ellos están logrando han hecho su exchange descentralizado para hacer los intercambios de monedas dentro del panther y bueno ahí hay un par de otros productos acá habla del lanzamiento del del exchange descentralizado cuando salió como salió etcétera etcétera que más tenemos bueno cómo funciona el sistema antivallena deja comprar un máximo las auditorías de una auditoría de tech y rey y uno en certix en curso que esta auditoría es como la más importante la de certix y y de alguna forma las auditorías en que le dé un poquito más respaldo al proyecto como aportan el sistema de cómo aportan liquidez el contrato el contrato lo pusimos en toque sniffer el detector de ficha pero el detector de encontrar errores o problemas que podemos definir si es un scam o una estafa este toque nuestra plataforma pero en el detector parece que encontró todo bien parece que la fuente de contrato está verificada no hay contratos de toques similares anteriores digamos no son copias de otros proyectos en los contratos no contiene fuentes la fuente no contiene contratos proxy y la fuente no contiene un contrato pausa vs scam tenemos el toque que es panther y nos dice la cantidad de holder que tiene en este momento hay 30 mil 315 holder la página el contrato para agregar el toque los holder que son los principales contratos que tiene panther una dirección donde van los toques que van quemando es importante que vayan se vaya quemando porque de alguna forma mantienen la salud del precio del toque no dejen que se dispare con la inflación y después estos son los tenedores a ver a ver acá hay un tenedor que tiene un 7.9 por ciento a ver qué es la diferencia que tiene esto que no dice de quién es pero bueno por lo menos dice que está recibiendo panther este toque que más tiene como uno de este toque a ver qué más tiene parter tiene una ipo que presentó presentó un proyecto que llama auto ya hablaremos en algún otro momento con auto ya lo que propone al toshare sería algo como banquet bani que es como un optimizador de rendimiento como banquet bani es para banquet swap auto ya lo quiere hacer para el toque el toque de panther para este toque se van a quemar 750 mil dólares equivalente a panther así que todas estas cosas son muy buenas para el proyecto porque empujan que el precio se vaya para arriba parece que panther ya lleva varios días y se viene manteniendo el precio bien tuvo una caída es lógica pero no sufrió la presión de los inversores de querer salir querer salir y matarlo al toque qué es lo que está pasando prácticamente con todas las defi apenas salen los purés tienen unos apr altísimo y cuando salen los inversores salen a tomar ganancias y te lo revientan bueno veamos un poquito más de panther de las granjas son armar los lp que se le llaman armar los pares en este caso arma un par de panther la moneda nativa con busd este es la pr que paga en una perra alto estamos hablando una perra de 1069 anual acá te lo de la fracción a cuánto recibir es por por día cada siete días cada 30 días y cada un año aplicando con api que sería como un interés compuesto te muestra la liquidez que tienen los farc una liquidez de 39 millones hay de liquidez dentro de este farc panther bnb que también es un par nativo sería bnb con el token nativo tiene una liquidez de 26 millones veamos un poquito más que tiene acá acá te dice que vas a ganar panther la moneda nativa no tiene costo de depósito pero recuerden que cuando para armar este par tiene que comprar panther y cuando compras panther tiene que pagar el 5% cuando desarma este par y quieras vender los panther otra vez se paga el 5% el hardware lock que es cada cuando te deja hacer los retiros la ganancia que es en este caso es cada dos horas esta es una manera de porque lo bloquean lo bloquean para no tan no tener la presión de los inversores que si uno bloqueas automáticamente te van a querer sacar cada un minuto te van a querer hacer hardware sacar vender sacar vender sacar vender y eso hace que que destroza el toque entonces con este look de 2 horas lo frenas lo frena y hace que logras mantener estabilidad en el precio del toque muy importante eso chico y después puede hacer par con otros toques que no tienen nada que ver con panther pero tienes un bloqueo de 8 horas parece que hay miren hay buena liquidez en estos en estos pares y después tenemos los pool en los que uno tiene que hacer ningún par en los pool colocas el toque en este caso el toque nativo que puede ser panther y te paga una perra del 425 anual cada dos horas te deja hacer el harvest y el compao es que en vez de retirarlo lo vuelves a meter al pool cero por ciento de si tienes que pagar vamos a ver cómo está la liquidez de 24 millones en este pool y después tenés pool de las monedas que son no nativas de la plataforma como bus de w bnb pero esto tiene un costo que es de un 4% de fi que quiere decir que cuando vos pongas los bnb te van a sacar un 4% de lo que vos deposites vas a ganar panther y te bloquean por 8 horas cuando salió panther eran altísimos todos estos apr y a medida que se va va tomando confianza y va madurando el proyecto estos apr bajan es lógico tienen que bajar si no como hacemos el gip hub el gip hub es muy importante porque muestra la actividad que tienen los desarrolladores con la plataforma se ve hay bastante actividad fíjense en qué todo esto es lo que los programadores los desarrolladores están trabajando en un repositorio donde trabajan donde se va desarrollando o se va programando podemos decirlo de esa manera y van quedando los archivos en este repositorio entonces si hay dos o tres programadores van tomando el archivo modificando metiendo cambios y además esto es código libre y está compartido para que podamos bajarlo de alguna manera yo lo puedo bajar cualquiera lo puede bajar el código abierto es importante que haya activado en el repositorio porque quiere decir que el proyecto está avanzando y están trabajando es algo que hay que verlo cuando encaramos un proyecto para ver si vamos a invertir o no invertir todo lo que estamos haciendo acá muchachos para ver si invertimos o no si entramos al proyecto no entramos al proyecto la idea es entrar con un toque o una criptomoneda y ganar por supuesto acá tenemos una del happy de panther que fue actualizado hace 11 horas modificaron en el front en digamos la pantalla principal del exchange hace dos días de tres días de cuatro días de cinco días hay actividad así que eso es muy buena señal que tenemos acá vamos a dar radar en dentro de su ranking de dar radar a ver qué posición la pone y parece que a panther lo pone en la posición número tres principalmente está panquetswap sigue panquetswap y después viene panterswap como ganó posición en tan poco tiempo si está mejor valorada que a petswap y que va a querer swap en muy poquito tiempo la verdad que es muy bueno veamos un poquito a ver qué hay de panterswap que dice da prada la rada dice que la pone la posición número 11 en las generales en dentro de defi está en la posición 3 y dentro de la vina es marcha está en la posición 3 cuando nosotros buscamos el precio como evoluciona analizamos la fuerza que tiene y la potencia que tiene el proyecto pero también tenemos que analizarlo en compararlo contra algo necesitamos compararlo contra algo vamos a ver en que creo que está está listada la lista de panther está 147 actualmente nos muestra que tenía un retroceso viene con retroceso desde hace 14 días está bien en natural porque agarró el mercado rojo de las criptomonedas que tuvimos estos días podemos ver a ver vamos a ver un poquito el gráfico de los últimos 30 días no lo muestra lo muestra a partir bueno acá podemos ver el comportamiento que tuvo arrancó desde abajo pegó un pico hasta que arrancó el proyecto salió el proyecto empezaron a venderse los token empezaron a la ganancia que vos obtenías dentro de los pool o dentro de los farming se empezaba a vender para tomar ganancias se empieza a vender se empieza a vender con el sistema antivallena con él con el sistema de bloqueo y con la con el tamaño proyecto y la envergadura que está en el proyecto y cómo se estaba trabajando el token empieza a ganar fuerza empiezan a entrar más inversores empiezan a ver lo bueno el proyecto y bueno y este es la vida que tiene en el proyecto de sube baja sube baja pero se ve un buen proyecto el proyecto no cayó no toca los mínimos y va encaminado veamos que fue el máximo histórico fue en 5 27 fue hace 15 días el mínimo histórico fue en 0 18 el 30 de abril hace 18 días que más hay donde se comercializa el token en un principio se compraba por panquetswap que es el exchange por donde pasan prácticamente todos los tokens de la vina de smartchain panquetswap es como el uniswap para ethereum pero panterswap luego desarrolló su exchange entonces ahora se puede comercializar en panterswap en su exchange propio eso es un gran avance el exchange de panterswap se dice listo eso es muy bueno también le da fuerza el proyecto bueno vamos a compararla entonces con algún otro proyecto y el proyecto más cerca que tiene panter para comparar porque queremos comparar porque queremos ver hasta dónde puede llegar el precio y el proyecto más cerca que tiene panter es banana swap o apepswap veamos el telegram tiene una comunidad muy activa en telegram 17 mil 700 miembros 2200 online bueno vamos a ver el informe de panter para ver qué hay dentro de panter qué pasa por la cabeza de panter en realidad que pasa por los números del proyecto de pan de una liquidez en este momento de 293 millones de dólares muy muy bueno podemos ver cómo ha subido en la liquidez a lo largo de estos días es muy importante que tenga liquidez porque sin liquidez después no podemos cambiar los toques o desarmar los lp que que usamos en en las granjas vemos el volumen el volumen de panter en estos días el volumen se ha movido estable tenemos la liquidez de lo que hay dentro de los puntos de panter con wvnb hay una liquidez de 86 millones con un volumen de 27 millones en las últimas 24 horas que más el segundo toquen con mayor liquidez es usd p usd y luego lo sin que lo sigue panter con 35 millones de liquidez con un volumen de 5 millones que más vamos a ver los los pares el par panter de usd una liquidez de 39 millones un volumen de 2 millones 800 son muy muy grande el volumen de las 24 horas y acá tenemos las comisiones ganadas por el par que en 24 horas llevan cinco mil seiscientos setenta y seis dólares y con el par armado b wvnb más de usd llevan ganado 24 mil dólares de fee vamos a ver la cantidad de operaciones que hay dentro de la bs scam bueno vamos a la bs scam vamos a ver un poco de estadística a ver qué que encontramos vemos que panter en los últimos tres días está en la sexta posición con la cantidad de ciento cincuenta mil quinientas once operaciones está por encima de las operaciones que hicieron en bani por supuesto que está por por debajo de panquetswap pero muy muy bueno que este sexto este proyecto quiere decir que este proyecto parece que va bien bueno vamos a comparar con con appetswap o bananaswap fíjense que es muy similar el proyecto es tanto usando el mismo código fuente no lo único que le cambian son algunas imágenes pero no cambian ni el menú nada son muy similares pero este proyecto ha crecido porque tiene trescientos millones bloqueado de tbl entonces veamos algunas similitudes de panter basándonos en el precio que tiene a peso o más que en el precio en la capitalización que tiene a peso veamos algunos datos más por ejemplo ya vimos que derrap panterswap está tercero veamos cómo lo califican a appetswap lo califican en la quinta posición acá lo podemos ver está quinto appetswap veamos la gráfica que tengo la gráfica de los dos proyectos de panther y de banana fíjense que es muy similar la gráfica la forma en que se movió el precio esta es la gráfica del precio como se mueve el precio del token ha sido muy muy similar a panther ha tenido un pico en donde creció el token de banana y con panther igual muy muy similar tuvo una caída cuando empiezan a vender los inversores en banana también hubo una caída cuando empiezan a vender los inversores busca acomodarse nuevamente el precio del token y naturalmente empieza a caer un poco lo mismo pasó con panther empieza a caer empieza a caer así tiqui 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 hasta llegar al precio actual entonces como los proyectos son muy similares podemos decir que el precio de panther se puede puede llegar a subir tiene recorrido todavía para arriba veamos algunas cosas más de las comparaciones que tenemos vamos a ver las redes vamos a ver el twitter de panther panther tiene 24 mil seguidores tiene 24 mil seguidores veamos el twitter de apple swap tiene 78 mil seguidores es importante cuántos seguidores tienen porque te demuestra hasta cuándo puede llegar a crecer el proyecto si panther tiene 24 mil seguidores y apple swap tiene 78 mil seguidores le queda el recorrido a panther para poder llegar a esa cantidad de seguidores y esa cantidad de usuarios se representa en el precio del token vamos a ver en social blade acá que tenemos a panther tenemos cómo ha ido creciendo seguidores tiene un promedio de 784 seguidores nuevos por día veamos a apple swap cómo se ha movido la estadística de twitter tiene un promedio de 1758 seguidores diarios pero ojo acá ojo ojo por qué porque tiene 78 mil seguidores y en 78 mil seguidores conseguir 1758 es un valor inferior porcentual al de panther fíjense que con 24 mil panther consigue en 784 seguidores nuevos y con 78 mil que es casi más del triple consigue prácticamente el doble y un poquito más por día quiere decir que está creciendo a una velocidad más rápido panther bueno acá hemos visto una pasada general al token hablé un poquito de de apple swap ustedes me dirán para qué habla de otro proyecto porque vamos a los números que armé en un excel vamos a ver a los números donde pondere algunos datos que tiene banana o apple swap comparado con panther porque estoy viendo si panther llega a crecer como banana a cuál es el precio al que se puede ir puede que el proyecto no funcione y totalmente se caiga pero están haciendo muy bien las cosas estos muchachos están trabajando si bien arrancaron con una copia de pancake y están siguiendo algunos pasos de pancake le dieron una vuelta de tuerca al proyecto por eso el proyecto está durando bien entonces tenemos las transacciones por día que tiene panther acá me tomé el tiempo para anotar unos datos tenemos panther y banana las transacciones por día que tiene panther tiene 57.350 transacciones y banana tiene 31.210 transacciones la cantidad de usuarios que tiene panther son 14.500 contra 9.800 usuarios de banana estos son los usuarios de las últimas 24 horas y el volumen de las últimas 24 horas fue de 30 millones para panther contra 44 millones de banana vamos a ver un poquito los porcentajes panther tiene en las transacciones un 83% más que banana lo hacen más fuerte en eso usuario tiene un 47% más de usuarios y el volumen tiene un 30% menos todavía pero banana ya tiene su tiempo ya ha venido madurando o sea que viene muy bien panther la liquidez que tiene panther tiene una liquidez de 286 millones contra 218 tiene 31% más de liquidez de panther eso lo hace que tenga mayor salud panther que banana y el TBL que serían los montos bloqueados o el valor bloqueado en cripto y en todo lo que tiene panther tiene 360 millones bloqueados mientras que banana tiene 292 millones bloqueados o sea que tiene un 23% más bloqueado fíjense que banana está mejor que banana perdón que panther está mejor que banana o sea la pantera se está comiendo al monito ¿por qué quiero llegar a estos números? porque esta es la parte que más me gusta poder pronosticar y proyectar un precio chicos antes que nada traten traten de hacer algunas preguntas consultas ahí déjenme las dudas y síganme síganme en el primer video va a tener un montón de errores pero estoy encarando el proyecto por otro lado un poquito distinto de todo lo que se ve en las redes de todo lo que se ve en youtube estoy tratando de dar algunos fundamentos de por qué el precio se puede ir para arriba o por qué se puede ir para abajo en las criptas es muy difícil armar fundamentos pero los fundamentos siempre los basamos en comparación de otros proyectos porque prácticamente todo es copia de todo la cantidad de nuevos tokens que salen día a día están copiando se copia se copia se copia y la mayoría cae no hay ningún fundamento que los sostenga por eso esto que estoy mostrando en el análisis que yo hago antes de poner algún morlaco en una moneda sigamos viendo un poquito más de panther esta es la parte más linda el mercap de panther 49 millones el mercap de banana 108 millones el precio de panther 1 dólar con 48 banana en este momento 3 dólares con 76 la diferencia de mercap es de un 218% o sea que panther tiene para crecer su mercap un 218% para llegar a banana siendo que los números de panther están mejor que banana qué pasa entonces acá vamos a pronosticar el precio me emociono qué pasa si panther llega al mercap de banana con la cantidad de token que hay en este momento en circulación de panther para llegar a ese 218% y llegar a los 108 millones el precio de panther tiene que llegar a 3 dólares con 23 cómo la ves a esa 3 dólares con 23 es un pronóstico si panther sigue creciendo y igual el mercap de banana ahora vemos un cálculo un cálculo que hago que es el TBL ratio que es el ratio de los valores bloqueados el TBL que hay bloqueado dividido el mercap el TBL bloqueado mercap que sería el TBL los 360 millones que tiene panther bloqueado dividido el mercap de este momento es una relación de 7,25 o sea que el mercap de panther es 7 veces más chico que el TBL o dicho de otra manera el TBL que tiene panther son 7 veces el mercap de panther y en banana es 2.7 que quiere decir que el TBL de banana los 292 millones son 2.7 veces un mercap su mercap ¿a qué voy con esto? que si ponderamos estos 7.25 lo ponderamos y llevamos el TBL de marcap a 2.7 quiere decir que nuestro mercap tiene que ser de 137 se me va no te quiero mostrar tanto lo de abajo para bueno tiene que ser nuestro mercap tiene que ser de 133 millones 500 vamos a redondearlo en 133 millones si nuestro mercap llega a 133 millones el precio del panther tiene que llegar a 3 dólares con 97 manteniendo la misma circulación de panther que hay en este momento vamos a suponer que esa circulación crece pero vamos a sacar la foto de este momento el precio de panther puede llegar a 3.97 si imitamos la relación TBL mercap de banana que cálculo eso no lo viste en ningún lado lo estás viendo acá para que vos aprendas a hacerlo para cuando analices una cripto analices un token estos fundamentos son un poco armados con la experiencia que uno ha tenido invirtiendo en bolsa analizando empresas si bien es totalmente distinto pero uno trata de copiar modelos y cuando uno copia modelos copia de un modelo que ya existe en este caso banana ya existe y ya tiene un poco más de historia entonces copiamos y nos basamos en el modelo de banana en relación a los números el mercado después puede reaccionar totalmente distinto esto es oferta y demanda pero nosotros estamos proyectando precios con algún fundamento de donde agarrarnos vamos a ver los precios mínimo y máximo entonces para ponderar un precio promedio también vamos a usar un precio promedio de panther panther tuvo un precio mínimo de 0.04 y de 5.25 en estos 30 días eso nos da un precio promedio de 2.65 quiere decir que panther puede llegar al precio promedio que esto con los últimos 30 días y podemos sacar también hemos sacado un precio promedio de los 7 días donde decimos que panther puede llegar a tocar ese precio 1.65 todos estos precios están por encima del precio actual o sea podemos tenemos camino de recorrido para arriba basado en los promedios promedio en los últimos 7 días y promedio en los últimos 30 días ahora si si queremos soñar no vamos a soñar muchachos esto es una realidad soñemos en un precio de que puede ser el precio máximo entonces para tocar un precio máximo basémonos en un modelo que esté mejor parado que panther mejor parado que banana y traslademos esos números ¿qué modelo elegí? si nos vamos a ver si nos vamos si nos vamos a taprada ¿qué modelo elegí? elegí a pankepan qué emocionante ¿no? los datos de pankepan que emocionante te lo voy a mostrar el cálculo que hice es para agarrarse de los pelos y caerse desmayado si panther llega a esos números ojo eh esto es todo especulativo esto no quiero generar FOMO no quiero generar nada estamos de alguna manera analizando una posible historia que puede tener puede que salga totalmente distinto pero estamos armando comparando entonces lo vamos a comparar con pankepan fíjense ¿qué tenemos acá? pankepan tiene un markup de 449 millones contra 49 millones de panther quiere decir que es un 904% mayor al markup de panther panther con la nueva IPO y con los nuevos cambios que está haciendo y con el proyecto Autoshark que va a imitar es una copia de Bani es un optimizador de rendimiento panther puede despegar puede despegar y soñemos soñemos que soñemos no cuesta nada y ¿qué pasa si panther llega al markup de Bani? el markup de Bani es 9 veces más grande que el markup de panther 49 millones contra 449 millones o sea que el precio de panther para llegar al markup de Bani tiene que ser hoy por hoy de 13 dólares con 37 si el precio hoy está en 1.48 tiene que llegar a 13 dólares con 47 estamos hablando de casi dos veces y media el precio máximo que tocó no estamos diciendo ninguna locura pero es una locura que panther llegue a ese precio es un precio totalmente ridículo pero existe un comparativo o hay algo contra quien compararlo un proyecto no es el mismo proyecto pero es similar huele en parecido vamos a ver algo algo también que me gusta vamos a ver las búsquedas que hay de panther que tanto se hable de panther es importante que se hable del proyecto porque eso demuestra que hay interés y demuestra que va a haber compras del token el precio sube cuando hay confianza y cuando hay más compra que ventas vamos a ver las búsquedas de panther en los últimos 7 días esto es la ponderación o la importancia de búsqueda que ha tenido en estos 11 días ha bajado un poquito ha pasado desde hace 7 días que tenía un 92% de búsqueda a un 63% en este momento es el interés de alguna forma no quiere decir que tuvo 92 bus con 92 mil búsquedas es el interés sobre el 100% cuánto fue el interés de búsqueda de panther si fíjense en qué parejo en 7 días donde más lo están buscando a panther es interesante quien se está interesando por panther veamos las búsquedas argentina está en el cuarto puesto de interés de búsqueda pero estos muchachos argentinos che que más tenemos que más tenemos unas relaciones auto shark que el proyecto de panther y después hay otros proyectos similares que han caído muy rápido comparemoslo contra algo vamos a compararlo contra apple swap a ver qué interés hay con apple swap contra panther azul es panther rojo apple swap fíjense en que hay menos interés en apple swap que en panther panther hay mucho interés ha caído es muy bueno esto esto quiere decir que en panther swap hay mucho más interés que apple swap o sea que podemos con toda esta información son muy buenas certezas de que panther se va a acercar el precio se va a acercar a lo que nos dicen los números de apple swap sigamos con nuestros análisis bueno esto es todo lo relacionado al precio al precio que esperamos el precio puede caer tranquilamente cayó a 1.04 es un mínimo y cayó a 1.20 puede caer pero tiene más fundamentos para que el precio suba vamos a analizar un poquito los pool vamos a entrar a analizar los pool con los APR estos APR bajaron tremendamente cuando apenas arranca el pool dan unos APR impresionantes hasta que se estabilizó bien que vamos a analizar de los del pool vamos a analizar el punto de equilibrio en el que salimos hecho desde el que recuperamos los costos de fee porque no se olviden que a diferencia de otros proyectos Panther te toma el 5% cuando vos compras los Panther y el 5% cuando vendes los Panther entonces el APR a 429 nos dice que por día nos da 1.176 y cada 2 horas 0.098 vamos a hacer un ejemplo con 100 Panther cuál es el punto de equilibrio para nosotros recuperar lo que pusimos ¿por qué recuperar lo que pusimos? porque vos me podías decir Facundo si yo los pongo y los saco ya recupero lo que puse no papá porque en el momento que vos compraste los Panther tuviste que pagar el 5% y en el momento que vos saques los Panther y vendas clean cash otro 5% entonces si nosotros compramos 100 Panther vamos a tener 95 Panther al precio actual son 147 dólares ¿sí? entonces en un día voy a obtener 1.118 Panther o sea que en un día no me alcanza para recuperar porque yo arranqué con 100 Panther 147 dólares y en un día recién recupero 1.118 siendo que ahora me quedan 95 Panther ¿me siguen hasta ahí? esto va a ser un poquito más complicado el recupero de fee de entrada de salida y de la venta para que yo recuperar los 147 con 80 yo tengo que obtener una ganancia de 105 Panther con 26 ¿por qué? porque cuando los venda los Panther con lo que me van a sacar voy a recuperar los 147 con 80 pero yo tengo que generar 10 Panther con 26 para llegar a 105 Panther ¿de dónde salen estos 10 Panther con 26? del 5% que me sacaron de entrada y el 5% que me van a sacar cuando los cambien para estar en Forja 0 tengo que obtener 10.26 Panther en un día si obtengo un día 1.118 me va a llevar 9.2 días o sea yo voy a tener que poner 9.2 días para poder retirarme y salir hecho venderlo a los dólares siempre y cuando se siga manteniendo este precio que son 147 dólares pero me lleva 9.2 días el punto de equilibrio de estar hecho este cálculo no se hace en ningún lado y nadie te lo va a decir los cálculos de entrada todos te van a mostrar wow pagan unos APR impresionantes pero nadie te dice estos cálculos que es el punto de pérdida donde tienen todos los inversores que están entrando en las DEFIS compran el token nativo o no compran el token nativo y se encuentran cuando están adentro no pueden recuperar porque no tienen cuánto es el retorno que necesitan se dejan llevar por el APR altísimo que hay en el primer momento cuando entras y luego el APR baja y no llega a recuperar ni el FI vamos a ver un escenario donde Panther baja un 10% o sea que del precio de 1.47 baja a 1.33 que sucedería acá ahora mi inversión es 126 o sea bajan el 10% en donde yo ya compré mis Panthers arrancamos de que yo compré mis Panther a 147.80 me acaban de bajar en el minuto 0 un 10% o vamos a promediar que ese 10% se bajó durante todo el farming que hice del pool o sea que yo ahora tengo 126.37 representan pero yo para recuperar mis 147 ahora tengo necesito con el 5% que me van a sacar cuando yo los venda voy a necesitar 117 Panther mientras el precio se mantenía estable yo necesitaba 105 Panther ahora si el precio me bajó un 10% yo necesito 117 Panther puede bajar más el precio puede bajar un 20 un 30 va a ir aumentando esta cantidad nada más que el cálculo no lo hicimos para esos números a 117 Panther que yo necesito llegar la diferencia que tengo entre los Panther de inicio y los Panther y los 117 Panther yo necesito 19,6 días si este pool necesito 19,6 días manteniéndose todo igual la PR igual y el precio con un 10% más abajo para que cuando yo venda esos 117 Panther los venda voy a obtener el equivalente a 111 Panther porque me van a sacar el 5% que son los 147 dólares con 85 que arranqué ¿cuánto voy a necesitar? 19 días ahora si el token sube de todas formas voy a necesitar ¿por qué no hago cuando el token sube? ¿qué pasa si sube a estos precios? no hice el ejemplo porque en esa manera ya voy a necesitar los 9,2 días para recuperar y quedar igual en cantidad de Panther más allá del precio o sea que si sube es ganancia neta o sea ¿qué queremos decir con esto? que el punto de estabilidad en tener los mismos Panther con los que entré y cuando salga son 9,2 días con este APR siendo que el precio sea el mismo o siendo que el precio sube si el precio sube voy a obtener mayor cantidad de ganancia pero el punto de equilibrio de entrar y irme con los mismos Panther que entré te va a llevar 9,2 días eso no importa si el precio te aclara si el precio es el mismo o el precio sube lo que va a variar en la cantidad de Panther es si el precio baja donde si va a necesitar más días para llegar al punto de forja cero a partir de ahí es todo ganancia ¿qué pasa con un token no nativo? hicimos el ejemplo por ejemplo WBNB que da una APR de 2,68 0,74 por día vamos a hacerlo con un BNB al ejemplo ah en el ejemplo anterior lo hicimos con 100 Panther podríamos hacerlo con más Panther o con menos Panther podríamos haber hecho el autocompow o el compow que sería retirar y volverlo a invertir pero para que eso nos rinda necesitamos entrar con mayor capital por lo menos con 1000 Panther porque los costos de comisión que vamos a pagar a la red van a ser superior al Panther diario que vamos a obtener con 100 Panther ¿me entienden? con 100 Panther voy a tener 1.11 Panther y el fee que voy a pagar va a ser mayor a este Panther por eso con 100 Panther no me sirve hacer el compow que sería retirar y volver a armar el pool ¿se entiende? si no se entiende me consultan acá en el video se está haciendo un poco largo el video pero porque estamos tocando un poco de información que no va a encontrar en la red vamos a hacer el ejemplo con BNB si BNB nos dice que nos sacan el 4% y podemos pedir nuestra ganancia cada 8 horas nuestros Panther esta ganancia que la va a dar en Panther ¿qué vamos a hacer? bueno si tenemos un BNB que el precio del BNB ahora está en 508 dólares cuando nos saquen el 4% vamos a tener 0.94 el equivalente a 477 dólares he visto hay muchos comentarios que dicen que ladrones que son Panther como te van a sacar eso y eso que te sacan de alguna forma es una manera de proteger y mantener una buena salud del token es para no salir a hacer hardware vender hardware vender el token hardware vender el token sino que la idea es mantenerlo al token y que los inversores nos generen como ya dijimos presión para la toma de ganancia la diferencia de precio que tenemos de 30,48 30 dólares con 48 en un día de ganancia obtenemos 3 dólares con 52 en este para recuperar el fee de entrada y la venta si en este caso para recuperar esos 30 dólares con 48 tenemos que obtener el token Panther y venderlo al precio actual del Panther el fee de entrada vamos a necesitar 20 dólares con 62 pero cuando lo vamos a vender vamos a perder el 5% de esos 20 Panther con 62 o sea vamos a necesitar 20 Panther con 62 como vamos a perder el 5% vamos a necesitar en realidad 21 Panther con 7 21 Panther con 7 vamos a necesitar para recuperar el fee que pusimos ese 4% que nos saca Panther ¿cuánto nos va a llevar a recuperar eso? 9.1 día si siempre y cuando se mantenga el precio de Panther escenario 1 Panther baja un 10% vamos a necesitar 24 Panther vamos a necesitar para recuperar el fee que esos son 10.1 día se nos alarga escenario 2 ¿qué pasa si Panther sube? sube el precio que teníamos en el promedio de los 7 días vamos a suponer que el promedio de los 7 días fue 1.65 y Panther llega a 1.65 si Panther llega a 1.65 en el escenario 2 escenario 2 vamos a necesitar 19.41 Panther ya vamos a necesitar menos Panther eso nos va a llevar 8.2 días y si Panther sube el promedio si Panther sube el precio promedio que obtuvimos cuando analizamos Banana a 3.23 al precio que logramos sacar cuando comparamos los Markup de Banana con Panther que nos dio un precio de 3.23 si Panther llega a 3.23 acá estamos acá estamos a 3.23 el escenario 3 necesitaríamos 9.92 Panther para recuperar nuestro fee que nos llevaría a 4.2 días a partir de ahí todo lo que se obtiene es ganancia es importante hacer estos cálculos porque nos permite determinar si vamos a entrar a un pool o no vamos a entrar a un pool si vamos a entrar a un FAR no vamos a entrar a un FAR con qué token entramos con qué token no entramos si es momento de salir porque alguna estrategia que hay que ponerse cuando nosotros entramos a un pool es determinar cuál es el punto de salida en qué momento vamos a salir queremos salir cuando ganamos un 10% un 20% confiamos mucho en este token no vamos a salir vamos a hacer pequeñas salidas escalonadas para ir tomando ganancias no eso hay que determinarlo cuando uno quiere invertir porque si no estamos ciegos nos metemos en una caja negra que no sabemos qué hay qué está pasando estamos ganando no estamos ganando parece que estamos ganando pero en realidad si no estamos haciendo los cálculos lo encontramos con sorpresa porque no tuvimos en cuenta los fee así que es importante eso yo les digo que traten de analizar traten de armar sus Excel traten de encontrar los números traten de imaginar a qué número puede llegar basándose en otros proyectos a cuánto puede bajar cuánto podemos soportar una caída etcétera hay que seguir de cerca al proyecto el proyecto está haciendo muy buenos cambios y cuando salga ahora Autoshark vamos a ver qué propone Autoshark qué propone que propone Panther y vamos a analizarlo así que muchachos esto esto no es un consejo de inversión recuerden que las ganancias son de ustedes y las pérdidas son de ustedes y solo de ustedes no recomiendo a nadie invertir en cripto es un mercado muy volátil y aquel que invierte es bajo su responsabilidad entonces recuerden lo que digo es bajo tu responsabilidad y las ganancias son tuyas pero las pérdidas también son tuyas muchachos esto es todo esto fue Panther un hermoso proyecto en el que yo personalmente entro ahora se acomodó el proyecto se estabilizó y creo que va a subir y tengo mis fundamentos de por qué yo creo que va a subir por eso yo invierto voy a invertir en Panther pero bajo mi fundamentos y bajo mi responsabilidad esto es todo muchachos síganme esto es Dragon Creep y cualquier consulta háganmela saber nos vemos hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo